840 dividido por 24 8 es menos, por lo que siguiente 84 es no menos, por lo que siguiente 24 multiplicado por qué número es el próximo 84, pero no el mayor 24 multiplicado por 4 es 96 es mayor, 24 multiplicado por 3 es 72 es no mayor, ok, subtract Next, 120 multiplicado por 5 es 120 es no mayor, ok, subtract 0, next There is no number, therefore finish it 840 dividido por 24 es 35, ok It's around 2, along with audio I want to play won't play